¡Hurra! ¡Me voy a París! Acabo de... ¿Te has dado mis dulces? ¿Qué has dicho? Mmm... Debo cambiar esta bombilla. Ok, desarmemos aquí. Sacamos el vidrio. Ajá. Tiene bombillas de estilo antiguo. Pondré nuevas bombillas, unas LED. Bien. Uno y dos. ¿Qué estás haciendo allí? Cambiando bombillas. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque está muy oscuro. Ah. ¿No encuentras tu propio bigote en la oscuridad? Valera, yo no tengo bigote. Sí, pero tienes arbustos de labios. Así. Ahora funciona. ¡Oh, guau! Valera ya ha montado un nuevo imán en su nevera. Aunque está mal montado y no terminado. Lo ayudaré ahora. Así. Y aquí también está mal. Esto va aquí y esto va aquí. Creo que es un imán genial. Chicos, si están de acuerdo, denos un like. Chagmant, croissant, chanson, gaso... Valera, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy estudiando algo de francés. ¿Para qué? Quiero ir a París y pasear por Mamastre. Ajá. No voy a llevar la nevera a París. ¡Ey! ¿Por qué no? Solo quiero echar un vistazo rápido a París. Pasa, por favor. Quiero ver París. ¿Y morir? No, y vivir. Valera, no puedo mostrarte todo París. Pero puedo mostrarte la Torre Eiffel. ¡Hurra! ¡Me voy a París! Necesito empacar mis cosas. Bien, tomaré a Petrucho y pondré mis cosas en mi mochila. ¡Uy! ¡Es tan espacioso! Pondré mis cosas aquí. Y también necesitaré una bufanda, una boina y un oso. ¡Qué alegría! ¡Me voy a París! ¿Y para dónde vas? ¿A dónde? ¡A Francia! ¿Por qué? Valera, dije que te mostraré la Torre Eiffel. Pero no hay que ir a París para eso. Sí, Valera tenía expectativas, pensando que Pasha lo llevaría a París. ¡Sigue soñando, Valera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Por cierto, chicos! No, ¿Gazón? La suscripción está activa. Por favor, suscríbete al canal. ¡Merci! Hola, chicos. Hoy intentaré armar una Torre Eiffel siguiendo estas instrucciones. De acuerdo. Veamos insertar la sexta parte en la tercera parte. Pasha, ¿es cierto que los franceses comen ranas? Lo es. ¿Qué? ¿Las cazan en pantalos y se las comen? Valera, las comen en los restaurantes. ¡Yog! Nunca comería eso. Chicos, si están de acuerdo, denos un like. ¡Uy! ¡Asqueroso! Bien, es la tercera parte. Y sacaré las partes innecesarias. Ahora tomaré la base de la Torre, parte 6. Debo doblarlo e insertarlo en el soporte. Y haré lo mismo con la otra parte. Y haré lo mismo con la otra parte. Así. Ahora los pondré juntos. Y es idéntico aquí. ¿Listo? ¿Qué sigue? Pasha, ¿es cierto que pronuncian mala R y tocan ojanillos? Uy, Valera, basta. ¿Es cierto que comen croissants allí? Es cierto. Como oso francés, te pido que me alimentes con croissants. Valera, si eres un oso francés, entonces debes preguntar en francés. Oh, wow. ¿Cómo es eso? Bueno, no lo sé. Eres tú un oso francés, no yo. Ajá. Bueno, aprende algo entonces. Y continuaremos montando nuestra torre. Tray bien. ¿Qué es eso? Significa muy bien. ¿Qué sigue de acuerdo con la instrucción? La parte número 10. ¿Dónde está? Ajá, aquí está. Vamos a sacarla e insertarla. Monsieur, monsieur. El oso gelatinoso Valera ha comido croissants durante tres días. ¿Podría darme un croissants, por favor? Qué gracioso. Te lo mereces. ¿Qué es esta cosa? Es un croissants. Eso parece un pan. Es un croissants. Bueno, Valera, deja de regatear que no estás en París. Pasha, merci. De nada. Quiero decir, toujours, s'il vous plaît. Sí, realmente nunca he estado en Francia, pero quisiera ir allí. Chicos, si también quieren, denos un like. Oh, veo que algo se está perfilando aquí. Bien, ¿qué sigue? Ajá, ya veo. Pasha. ¿Y ahora qué? Acabo de perdur mis dulces. ¿Qué has dicho? Perdur. ¿Te has vuelto loco, Valera? Hey, Pasha. En francés, el verbo perdur significa perder. ¿Entiendes? Ah, así que perdiste tu dulce. Y no perd... Quiero decir, no lo pierdas más. Ok, gracias. Es un idioma muy divertido. Solemos decir, perdí mis dulces o lo dejé caer en alguna parte. Y tienen esta extraña palabra, pero... Bueno, esa ya la saben. Oh, este va aquí. Y ahora lo insertaré. Uy, tengo todo mi conjunto arquitectónico arruinado. Ahora necesitamos unir estas partes largas a esta pieza aquí. Aquí vamos. Y una más. ¿Y es cierto que allí comen baguettes? Es verdad, es verdad. Ay, realmente quiero comer al menos un baguette pequeño. Ay, ok, Valera. Ahora te daré una pequeña baguette ahora. Oh, muchas gracias. Nunca te aburrirás con él. Bueno, vamos a dejar esto a un lado. Y aquí está el baguette. Oh, qué gran pan. ¿Y el baguette? Veo que es un pan normal, pero muy, muy largo. Pues sí lo es. Tenemos que medirlo. Lo haremos ahora. También te mostraré una ilusión. Mira esto. Si mides desde la distancia, serán 20 centímetros. Y si acercas la cinta métrica, será menos de 10. ¿Podemos medirlo adecuadamente ahora? De acuerdo. Hagámoslo bien. Allí. Oh, guau. Tiene 50 centímetros de largo. Es casi mi tamaño. Espera, Valera. Te haré un baguette de oso ahora. ¿Cómo es eso? Es así. Mira. Lo tomaremos y cortaremos por la mitad. ¿Y qué? Y es todo. ¿Es todo? Me engañaste. No, Valera. Fui a buscar miel. Bien. Vamos a extenderla en el baguette. Uy. Me encanta ver la miel corriendo por el pan. Chicos, si les gusta, denos un like. Ajá. Veo que falta miel por estar mirándola. ¿Qué? Yo no fui. Bien. Coloquemos en la otra mitad también. Esto es un poco aburrido. ¿No lo crees? ¿Lo es? Lo es. Necesitas poner algo largo y hermoso encima. Mira. Creo que esta cosa arcoiris servirá. ¿Me ocultaste esta felicidad de medio metro? No lo escondí. Lo estaba guardando para el día de los dulces. Mira lo bien que se ajusta a la baguette. Seguro que sí. Bien. También agregaré algunos dulces hermosos aquí. Uy. Algo se me ha pegado a la pata. Necesito ir a mirar atentamente lo que hay allí. Eso es un dulce. Valera. ¿Qué pasa? Ahora vamos a juntar toda esta belleza. Uy. Algunos dulces se cayeron. Los recogeré. Y lo cortaré en dos. Uno para mí. Y el otro para mí. Es tan pesado. Debe ser sabroso. Está bien. Muéstrame tu torre ahora. Oh, guau. Es genial. Sí. Chicos, miren la torre que he logrado armar. Me ha gustado mucho. Si a ustedes también denos un like. Chicos, reunamos 100.000 likes y trataré de convencer a Pasha de que vayamos a Francia. ¿Ok? Pasha, vamos a París. Olvídate de París, Valera. Come baguette e imagina que estás en Francia. Ajá. Quiero un hojanillo y un croissant. Lo pronuncias mal. Quiero un hojanillo y un croissant. 주jeta. Un hojanillo y un croissant. Vencero. Suceso es interesante. Quiero acostumbrarte. Comiencen.